Bueno perros, Bo, Sisu y yo llevamos un vergo ya de jugar, así que ya nos conocemos un poco los truquillos de cómo jugamos, la jugada y todo, así que tengo fe, y sí, estoy grabando, por eso es que estoy hablando así solo, porque como no podemos hacer stream por el stream sniping, vamos a subir las mejores kills, las mejores clips, no sé, como lo quieran llamar. Los pelotones son estos, queremos ponerlo a visto, bueno el punto es que solo estamos esperando el de nuestro equipo, aquí están los pelotones, este es el mío que falta el de nosotros, este es el de Jason, Tito, Berg y no sé quién es el otro, estos salieron en su otro random, va, hoy sí perros, ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos. Vaya señores, esta mierda la vamos a ganar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 3, 2, 1, let's go Ya yo ni a ganar 6, ve ahora Me van a matar ¿Eso está en el techo? Sí, está arriba Confirmado, confirmado Sí Vaya Ahí nos está esperando Yo me voy a quedar, yo me voy a quedar Se salió, se salió, se salió Atención Quebrado, quebrado, quebrado ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué se hizo? Aquí, 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 aquí Está corriendo, corriendo Muerto Casi me mata Joder, a Calyx Oye, aquí, aquí ¿Querés flacas? Así es como hay que hacer Uno Vienen dos helicópteros Vienen dos, vienen dos Va, va, perro, perro, perro Vengase para acá Veníte, 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 veníte Veníte, veníte Aquí encima, aquí donde estoy yo Están estos babosos Vení, 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 vení Yo estoy, yo estoy en el edificio Yo estoy en el edificio Sí Ahí viene, ahí viene, ahí viene Vale, le quité el escudo Le quité el escudo Le quité el escudo Oh, tirá ese Lanzando granada Hay unos que están arriba Sí, yo estoy viendo las escaleras Yo voy por el otro lado Ahí está uno Vienen por mí, vienen por mí Sí, porque vienen por mí Están tirando Ay, vienen por mí Por todo el pecho Por todo el pecho Por todo el pecho Voy Bueno, ¿Ivan a subir o qué? Sí, aquí estamos Antes de ver la patrón Puso con la granada Yo apenas Puso con la granada Puso, 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 puso Puso, puso Fuerto Era Mayenne, es el equipo de Mayenne El equipo de Mayenne Por ahora me siento�bye Anda naele de eso, puso Puso Yo igual Igual Aquí está, aquí está abajo Aquí está abajo Aquí está abajo Muerto, muerto, muerto Siguen arriba Faltan, faltan, faltan Esperate, esperate, esperate Sisu, no me dejes, Sisu, Sisu, vení Solo faltan dos, solo faltan dos Sisu Sisu, vení Sisu, aquí viene, Sisu, aquí viene Salto uno, salto uno, salto uno Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí vi a alguien Van a caer aquí arriba, Sisu, vení Van a caer aquí, quedate aquí Quedate aquí Voy por mis cosas ahorita Johnny cae abajo, cae abajo Yo voy a caer aquí Hay un montón de cuidados mis cosas Están hasta arriba, ¿alguien está hasta arriba? Yo, yo, yo ¿Están arriba? Yo estoy arriba Yo estoy arriba No, busso, busso, busso ahí, con el helicóptero No, busso, busso ahí, con el helicóptero Con mis cosas, a ver Aquí se Uno abajo, uno abajo, aquí hay un chocho Aquí hay un chocho Aquí hay blindaje corporal Que violencia Cállate, mágica Cállate Ahorita ahí no tienen ghost Aquí está justo abajo, a 3.9 metros Sí, 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 2.4, 2.4 Viene, viene Ahí agarran el guay por el otro lado Viene, viene, viene Aquí está, aquí está Aquí está, aquí está Ahí está abajo, ahí está abajo, ahí está abajo Ahí está abajo, ahí está abajo Por haber disparado No manches, yo no sé dónde están peleando Aquí, aquí abajo Aquí, aquí en las escaleras No, me caí de basura Aquí hay uno Está todo bloqueado ahí Espérate Baqueado, perdón ¿Será porque te va de allá? No, ahí están ustedes Sí, 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 se fueron Están hasta, hasta abajo 50 metros, se fueron, se fueron, se fueron 50 metros, está por donde está Bow Por aquí Javier Sí, acá hay uno, hay uno Ya bajé y no, no, no hay Ya no me salen ni en el radar Ayúdanme aquí, ayúdanme aquí Aquí están, aquí están, aquí están Voy, voy, voy Ahí está adentro, hue, puta ¡Eh, eh, eh! En el edificio de atrás Edificio de atrás, son dos, son dos, son dos Buso, 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 buso Son dos, son tres Maje, ¿saben qué? ¿saben qué? Vámonos a NE, vámonos al carro Al carro, al carro, al carro, al carro Al carro que está en NE Vámonos recto, 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 al carro que está allá Acabas de revivir aquí también, venga Baje, Bow, Bow, corre Bow, corre aquí a tu izquierda Carro, 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 carro Rápido, rápido, ¡quiénense! ¡Eh! ¡Súmase, súmase, súmase, súmase! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Perros! ¡Pero me duele! ¡Pero me duele! ¡Pero me duele! ¡Pero me duele! ¡Faté sin falta! ¡Sisup, apurate! ¡Pero me duele! ¡Pero me duele! ¡Nasicito para! ¡No mierda! Bájese, bájese, bájese No, no hay buena idea, no hay buena idea Esto Si, 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 no, no, no Bueno, yo ya me baje, maje Quebrado Vaya, por aquí tiene que venir gente Miren, y si nos vamos al borde De la muralla, ahí arriba No, hay gente arriba Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Buena, marcada, buena, marcada Ay, ninguno de mis claves tiene goos Puta que eso que son más mierda Eh, atrás viene, atrás viene el carro, viene el carro Si, si, si Que venga, que venga, que venga Le vas escudo a uno Si, viene full, viene full Viene otra vez, viene otra vez Salta dos por el tiene Salta dos por el tiene No tengo más Agárralo, agárralo Salta dos por el tiene Salta dos por el tiene Que perro Salta dos por el tiene 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 Maji, el Gulag ya se ha cerrado Me pueden, me pueden revir Si, ahorita Ahorita voy a hacer el Matamos a los cuatro Si Que buena Derecha, derecha hay gente que Revime, revime, revime Bow, Bow, ahí tengo un sniper yo adentro Tengo un sniper yo adentro Agárralo Adentro de la casa Adentro de la casa, Bow, ahí está el sniper Espérate, yo soy Ah, perdón, perdón Cuérame, cuérame, cuérame Johnny, quédate en la casa, cuídame ahí mientras caigo Para agarrar las cosas Aquí está atrás de esa pared De la casa De la casa de esa pared está Hay otro ahí en la caja Aquí estoy Johnny Va Si, esos dos, 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 dos Quebrado uno, quebrado uno En la pared está Va, espérate, espérate Yo ahorita me estoy Necesito bala Johnny, bala Cuéntame, 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 cuéntame Cuéntame, cuéntame, cuéntame Va, rematado, rematado Buena Muerto, 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 muerto Muerto, muerto, muerto Uso con los Con los snipers Va, Johnny, corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Busos que había unos en la montaña Si Yo creo que es para a Neon Va, venite, venite, venite Venite para acá, venite para acá A la derecha, a la derecha Aquí, a ese, aquí Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos A la verga Que estamos en una zona bien cacazas Si Definitivamente a mantenerse para las dos clases después de esto Espérate que aquí enfrente tiene que haber gente Pero ya sabemos dónde están, están caballos aquí arriba Aquí hay uno y aquí el saludo Marcando nueva zona segura ¿A dónde? Ellos están dando, ellos están dando Aquí, aquí, enfrente, enfrente Uno sin escudo No, madre, ya me había visto Uno sin escudo Uno se tiró para allá Si, yo sé Ahí están, ahí están Se pasó a la derecha Se pasó a la derecha Sí, sí, sí Aquí enfrente Men, tengo a 12 Tengo a 12 viéndome Ay Ay Están disparando Yo tengo a 7 viéndome Eh Tiene sniper, tiene sniper, tiene sniper Maje Ya la cagamos Espérate, espérate Go, go Vamos a la zona Ay no tengo máscara Qué mierda A tu derecha, a tu derecha A tu derecha Puta No lo vi No lo vi No, no hubiera salido así Ay Es el equipo de destroyer Esos mages tienen que estar completos Sí, mages, ahí van Tres, ah no Tres son Bow, bow, bow Lo están reviendo Vale, se están dando Aaaaah No Maje Te encierro Toma la foto a esa mierda Jajaja Aprende de la derrota Quedémonos de espectadores A ver quién gana ¿Y quién es el otro equipo, man? No Yo no tenía mi clase, de hecho, la verdad Sí, tampoco Traía muy malas armas Tres, no He llegado Me llevo No 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 y quiénes son estos equipos? no sé el de Mayen como mierda el de Mayen como mierda